Desde este lunes inició en Filadelfia la convención demócrata que postulará al candidato de ese partido para las elecciones generales de noviembre. En la primera sesión hubo emotivo discurso de Bernie Sanders y la primera dama Michelle Obama. También hubo controversia por los simpatizantes de Sanders que se oponen a la candidatura de Hillary Clinton y exigen reformas en el partido demócrata. Y ahora están con nosotros para analizar esta convención y el proceso electoral en Estados Unidos el consultor y autor del libro Sandino, Patria y Libertad, Alejandro Bendaña y Carlos Solorzano, consultor en temas de negocio. Carlos, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Comencemos analizando los primeros dos grandes discursos de la noche, que es el de Bernie Sanders, uno de ellos. Bernie Sanders al final optó por la parte más pragmática y dio su apoyo público a Hillary Clinton a pesar del gran rechazo que ella genera en una parte del electorado de Sanders. ¿Esto significa que estos simpatizantes de Sanders van a votar al final en noviembre por Hillary Clinton? Bueno, las entrevistas que hicieron algunos de ellos, muchos estaban diciendo que no o no lo aseguraban. Es decir, ya se partió ese bloque entre Sanders y los sanderistas, si querés llamarle así. Y lo que se pregunta ahora el bloque es que si pueden incidir, ya no simplemente, ya no se pudo en las decisiones del Partido Demócrata, sino como movimiento llevando adelante postulados más claros antineoliberales. ¿Pudo Sanders, crees vos, colocar su agenda dentro del Partido Demócrata o es algo de lo que Hillary Clinton puede prescindir? Sanders a través de algunos de sus delegados pudo incidir algo en la plataforma del Partido Demócrata, que no compromete a un eventual presidente demócrata. Pero ahí hay dos puntos relevantes para Nicaragua. Una es la crítica que se hace al acuerdo transpacífico comercial, que tiene profundas implicaciones, y la dimensión fuerte ecológica con el cambio climático y la crítica al militarismo. Claro, pero esto no compromete a la Hillary. Carlos, ¿ha creado, crees vos, Bernie Sanders, una nueva base dentro del Partido Demócrata y qué tan fuerte y duradera puede ser? Bueno, mira, indiscutiblemente que lo primero que él logró, y para mí esta era la base final de su agenda, era el que se reconociera todos los puntos principales por los cuales él, durante toda la candidatura, fue lo que estuvo presentando. Ahora, una de las cosas muy importantes es que él incluyó la juventud, y esto es para nosotros allá en la comunidad latina y en toda la comunidad histórica, por el hecho de que es la primera vez que verdaderamente envuelve a esta gente. Ahora, él está creando un nuevo grupo, no digamos una organización todavía, o Revolution, nuestra revolución, o algo así. Y esto es lo que le va a dar la fuerza para que continúen haciendo la agenda que él preparó, que por cierto, anoche, si te fijaste, Hillary, cuando él estaba apoyando, él decía, Hillary dice esto y esto, Hillary sabe de esto y esto. Entonces, todo esto y esto es los puntos que él ha hecho, la reducción de los préstamos financieros estudiantiles, la reducción de los costos para entrar a la universidad, el modelo de salud universal, que mucha gente a propósito no sabe, que el modelo no es Obama o Obama, este modelo fue presentado por la Hillary muchos años antes y se cambió para ajustarse a lo que estaba haciendo. Y se necesita una reforma. Y más que todo, la importancia de la reforma migratoria que tiene que suceder por fuerza, porque si no va a haber caos. Es decir, vos si ves como este movimiento que creó Sanders, como un movimiento duradero entre el Partido Demócrata. Definitivamente. Este es un comienzo para ver los cambios que se necesitan para reformar, no solamente al Partido Demócrata, porque como el Partido Republicano está todo alborotado ahorita, entonces esto va a servir para base. El problema que siempre hemos tenido es que si los republicanos están en un lado y ellos no son los que lo impulsan, no lo apoyan. Si los demócratas están en el otro, ellos no lo impulsan, no lo apoyan. Entonces, eso es una de las cosas en las cuales durante esta revolución de Sanders te vas a fijar que va a haber ese cambio, porque tiene que haber esta nueva revolución para hacer esto. Pero podríamos hablar de una revolución dentro de la revolución. Yo difiero de vos porque creo que este movimiento se sale del Partido Demócrata. Es decir, el mismo aparataje del Partido Demócrata era hostil a Sanders. Son partes de estas revelaciones que están saliendo. De manera que hay un profundo mal sabor, pero más de fondo de las manipulaciones son los postulados que fueron propios de Sanders y que no se trasladan a la Hillary. Uno. Y dos, una desconfianza de la Hillary por las posturas militaristas que demostró como secretario de Estado, que algunas dicen que es incluso hasta más militarista que Trump, y que en muchas facetas la política anti-inmigrante de Obama, y ella fue parte de su administración, ha significado el mayor número de deportados en la historia. De manera que, si bien un candidato como Trump está lleno de odio, no significa que doña Hillary esté llena de amor. El sistema norteamericano continúa estando preso y dependiente de dos figuraciones políticas que hacen que el electorado tenga que pensar o republicano o demócrata. En otras ocasiones era Coca-Cola y Pepsi-Cola. Ahora sí hay mayor diferencia, pero no significa una agenda progresista. Estamos hablando de dos fuerzas que han puesto en jaque, de cierta manera, al establishment en Estados Unidos. Analicemos a la otra fuerza, que es la republicana y lo que ha causado Donald Trump dentro del partido republicano. Estamos hablando de un tipo que tiene un discurso anti-élite, anti-establishment, que hasta hace unos años era presentador de un programa, un tipo que se vende como un millonario exitoso. ¿Cómo logra vencer a 16 rivales dentro del partido republicano en elecciones primarias y convertirse o estar a un paso de convertirse en el presidente de Estados Unidos? Dale, eso es producto de la crisis financiera del 2008. La crisis provocada por Wall Street y por los banqueros, por las fuerzas neoliberales, provocaron una recesión y un desencanto que hasta la fecha se siente y que una figura como Trump, que es un neofascista, pudo llegar a cosechar dentro del partido republicano. Ahora, lo que a mí me preocupa, y no sé si estarás de acuerdo, es que con esta guerra de guerrillas que se ha desatado contra, entre policías y activistas radicales, muy lamentable, que esto pueda generarle mayor fuerza a Trump en el electorado. Entonces, de manera que yo ya lo veo más peligroso, veo más posible que pueda triunfar electoralmente a partir de la manipulación del factor miedo, que no solo en Estados Unidos, sino que lo estamos leyendo todos los días en los periódicos. La última gran encuesta le da tres puntos a Trump por encima de Hillary Clinton. ¿Cómo ves vos la candidatura de Trump? ¿A quién apela él y tiene la suficiente fuerza para convertirse en presidente de Estados Unidos? Mira, como te dije primero, pero me gustaría un poquito aclararte antes el punto que me estabas diciendo que diferimos. En realidad estamos de acuerdo, porque la diferencia que pasa es que hay que recordar que Sanders es independiente, no es parte de todo el teatro democrático que hay. Entonces, eso es lo que le da la nueva fuerza para que haga todo lo que se necesita hacer, porque en realidad ya no es solo el demócrata o el republicano. Ahora, volviendo a los puntos que tú me estás preguntando sobre Trump, estoy de acuerdo también, Trump está actuando como un Nerón en el circo, está actuando con una base que no tiene verdaderamente la posibilidad de que sí se une toda la gente, que Sanders ha estado... No es que Sanders está separado, porque ese bloque que mencionaba, Sanders ahora y los sandaristas, ¿verdad? Eso es lo que él está trabajando y eso fue parte de lo que... En el discurso que hizo, fue parte de lo que él promueve. La imposición de él para apoyar a Hillary fue el hecho de que tenía que trabajar esa agenda. Entonces, él la puso, como te digo, al aire y presionándola. Aunque el partido realmente, el partido demócrata o el presidente no tengan que hacer todo lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Tienen la oportunidad con esto de demostrar de que sí se puede trabajar dentro de ellos, recordando siempre que Sanders es independiente. Además, Trump lo que ha hecho es, muy cierto, está usando este miedo. Hay una posibilidad real, porque yo desde el principio lo he dicho siempre, de que mucha gente dice que es un payaso, es esto, es un mal empresario, porque aunque, como dicen, él hace así, recordá que tiene más de seis quiebras, seis veces que ha estado en quiebras. Los Trump Hotel que tiene hasta en Indonesia o en Acartes están de venta, tiene problemas con el que está haciendo en Escotero. ¿Pero por qué atrae tanto a la gente? ¿Por qué se convierte en un tipo que logra la candidatura del Partido Republicano? ¿Cuál es el secreto del éxito político de Trump? El éxito político que tiene es que no hay liderazgo en el Partido Republicano. Él se basó directamente en eso. Mira, si estás hablando de Cruz, es una persona que nunca ha sido, ni dentro de su propio partido, ha sido aceptado. Si estás hablando de Rubio, mucho menos. ¿Bush? Entonces, Bush es una persona que ya representaba una dinastía que ya está gastada, por mucho que sea adentro. Si vos solo ves, y te estoy hablando en general, nada de que solo los latinos, dentro de la comunidad afroamericana, dentro de la comunidad asiática, ya están cansados porque no hay, además, no solamente no hay liderazgo, no hay inclusión. Si tú te pones a ver lo que es el Partido Republicano, no hay inclusión. Tenemos muy buenos líderes hispanos, Héctor Barreto Jr., que fue director de la Secretaría, que fue el director de la Small Business Administration, la Administración de Negocios Pequeños. Tienes a Mani Rosales, que por cierto es nicaragüense, que fue parte del Comercio Internacional, director de Comercio Internacional con ellos también. Y para mencionarte un par nada más, te puedo mencionar varios, pero la verdad que eso es lo que pasa. Alejandro, ¿es Donald Trump un candidato competitivo frente a Hillary Clinton? Está por verse, yo no le creo mucho a las encuestas, porque son volátiles en función de las convenciones sub y bajas. Tenemos que acordarnos que Trump lo que ha ganado hasta la fecha es una mayoría dentro de las estructuras y el electorado registrado republicano, es decir, dentro de una derecha tradicional. Si él es capaz de atraer a fuerzas fuera de ese marco, es lo que lo haría viable. Pero ahí tenés la selección del vicepresidente de Hillary, que el Tom Beam, que por cierto cayó muy mal a los sanderistas, fue una bofetada en la cara, ya que tiene nada de progresista. Y más bien es un intento de atraer votos de la derecha hacia los demócratas. ¿Cómo ves vos? ¿Hillary Clinton tiene las posibilidades de llegar a ser presidente de Estados Unidos o Donald Trump puede ser un competidor bastante fuerte para ayer? Mira, Donald Trump es un competidor. Hasta dónde puede llegar es donde está la diferencia. Hillary, si ejecuta bien todas las alianzas que están saliendo, tiene para mí, tiene un 95% que va a ser presidente. Porque tenés que ver también gente que no le gusta, que la va a apoyar porque es la mejor opción. Tenés que ver que va a ser la primera mujer en la historia de los Estados Unidos. Que eso, digan lo que digan, carga, fuerza, porque hay una necesidad. Incluso comentaste hace poco tú la oportunidad de Michelle Obama en ocho años. Ella fue la gran triunfadora de la primera noche de la convención. Ese fue el único momento dentro de la convención que hubo silencio de los sanderistas porque verdaderamente su mensaje y su figura trascendió momentáneamente esas divisiones. Pero están muy presentes y aquí es un mal momento para los Estados Unidos en todo sentido porque tenés un debut entre el neoliberalismo y el neofascismo. Pero el neoliberalismo no es una verdadera respuesta al neofascismo. Es otro tipo de militarismo. Es el mismo establishment, es Wall Street, es la banca. Y Hillary está comprometido con todo ello. Pero frente a lo que representa Trump, entonces ahí hay que hacer, bueno, decía Noam Chomsky, agarrarse la nariz y votar por Hillary. Aunque otros decían, ¿y ahí entre Hillary y Trump es cómo va a escoger entre la chiquingulla y el dengue hemorrágico? ¿Cuál de los dos? Por eso es interesante entender qué papel van a jugar estas nuevas fuerzas que se han creado dentro del partido republicano y dentro del partido demócrata si uno de los dos candidatos llega a ser presidente. Es decir, por ejemplo, esto que están llamando el sentimiento Sanders, ¿puede jugar un contrapeso o puede jugar como contrapoder en un posible escenario de presidencia Hillary Clinton? Si esa fuerza lograra meter a gente progresista al Congreso y al Senado, entonces estaríamos viendo, estaríamos ante la factibilidad de una implementación de la agenda que llegó a Sanders a la popularidad que recibió 45% de las votaciones en la primaria, y un posicionamiento que él declaró como socialista y democrático. Pero eso ya no depende de Sanders. Sanders ya pasó a la historia. Eso depende de la capacidad del bloque actuando fuera y dentro del partido demócrata de presionar, presionar en las calles porque si no, no cambia nada. El cambio viene de abajo. Y tratar de incidir en la elección de personas, parte de ese movimiento, para hacer un relevo muy necesitado en todo el aparato legislativo norteamericano. Carlos, vos que formás parte de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos, principalmente en el área de San Francisco, en California, ¿cuál es el sentimiento de los nicas que pueden participar abiertamente en esta campaña, que pueden votar en las elecciones de noviembre? La mayoría de los nicaragüenses en el área de la bahía van a ir por Hillary. Hay cierto, desde luego, cierto, o sea, hay un pequeño número de nicaragüenses en California prácticamente, en general, que van a ir con Trump. Desde luego siempre está esa connotación. Y también da la misma vista de que es cierto que Trump está usando el miedo, pero todas estas cosas que están pasando son cosas que han estado pasando por años. Lo que pasa es que ahora tenemos el medio social para transmitir los videos y todo. Entonces, eso, como mencionabas antes, puede ser un apoyo para él, pero a la misma vez, esto es una cosa que ya hemos estado acostumbrados, que solamente están más afuera. El nicaragüense en California es diferente del nicaragüense de la Florida y del nicaragüense de Nueva York. La mayoría de los nicaragüenses de ahí son cinco generaciones, seis, siete, ocho generaciones. Como sabéis bien, California ha sido demócrata. Los latinos somos la mayoría en el estado de California. No somos una minoría, somos el segundo estado de los Estados Unidos en el cual somos la mayoría. Entonces, esta influencia, más las influencias, acuérdate que tenemos la influencia de César Chávez, la influencia de los Kennedy, de Dolores Huerta, que por cierto estuvo anoche ahí. Mucha gente, nuestra gente no conoce quiénes son verdaderamente, pero César Chávez es conocido mundialmente, como uno de los que creó la unión de los trabajadores migrantes. Y fue con todos los derechos, Dolores Huerta continúa con eso. Así que toda esta gente está aparte de esto. Tienes la parte de que son parte del partido, como dicen. Cuando oigo, vas a votar por el partido, realmente a mí, yo no estoy de acuerdo. Porque para mí yo prefiero, es más, como te dije, claro, yo fui republicano, no soy demócrata, renuncie a los dos, soy independiente o decline to say, y como dicen allá, declino dar una de esas, que lo único que me ha afectado en un principio fueron las primarias, pero en California son primarias abiertas, así que no hay problema. Así que esa parte la vemos en California, la mayoría va a ir por Hillary. Tenemos la división de Sanders, desde luego, pero en la juventud. Ahora, nuestro trabajo y el trabajo de Sanders es convencer a esta gente joven de que para continuar participando, para ser parte de lo que es este proceso histórico, tiene que abrirse la mente y votar por lo que mejor sea. Analicemos una posible presidencia de Trump y una posible presidencia de Clinton. ¿Qué podemos esperar con Donald Trump en la Casa Blanca, en política exterior y principalmente hacia América Latina? El militarismo, xenofobia, la xenofobia también y el racismo se expresan a nivel de política exterior y esto puede ser peligrosísimo, ya lo plantean incluso los mismos aliados de los Estados Unidos con respecto a políticas de refugiados, pero imagínate lo que pueda pasar con respecto a Siria y una confrontación donde ya los rusos están involucrados. Por otro lado, sin embargo, no hay que perder de vista que Hillary fue la más guerrerista de la administración cuando se trató de la cuestión de Libia. E insistió en involucrar a los Estados Unidos en lo que es un desastre sin fin como el que tenés hoy. Entonces ella es intervencionista por naturaleza y en América Latina pues legitimó el golpe contra Mel Zelaya y es defensora del CAFTA y de los NAFTA y los acuerdos de libre comercio que verdaderamente te comprometen la soberanía económica del país. Y en eso, irónicamente, tanto Sanders como Trump eran antiacuerdos transpacíficos de libre comercio. Que de hecho sea de paso, el gobierno, el sector privado y algunos sindicatos están comprometidos con esa estrategia de penetración comercial que verdaderamente solo va a favorecer a las grandes corporaciones y al gran capital. Y eso preocupa, es lo que preocupaba al capital financiero en Norteamérica con respecto a la candidatura de Trump, que no es tan libre, cambista como quisiera, como la misma Hillary, que ya está acomodada al medio de los grandes bancos. Hay un escenario bastante interesante ahora en América Latina. Tenemos una crisis en Venezuela y el bloque, conocido como el ALBA, prácticamente perdiendo la fuerza que tuvo hace unos años. ¿Qué papel podría jugar Estados Unidos en este caso con estos dos personajes en la Casa Blanca? Por ahora están bajando el perfil. No quieren complicaciones. Es decir, parece que el gran legado de Obama en materia de política exterior va a ser la reapertura con Cuba, de manera que él no quiere abrir otro frente. Aparte que ponerse a acentuar políticas intervencionistas sería hacerle el favor a los supuestos gobiernos de izquierda. Pero sí, Estados Unidos tiene su agenda y esa agenda no cambia de una administración a otra. ampliar el control y destruir las alternativas no capitalistas y ecologistas que puedan haber porque no son consistentes con la proyección económica, política y militar del imperio. Carlos, ¿cuál es la agenda que promueve el gran grupo hispano en Estados Unidos, que son millones de votantes que pueden decantarse por un otro candidato, y que la administración Obama no ha cumplido? Fíjate que para nosotros una de las cosas más importantes ha sido la reforma migratoria. Porque incluso, parece mentira que una de las cosas con las que Trump llamó la atención fue con lo de no dejar que los sirios o los musulmanes entraran. Muchos de nosotros que representamos los negocios pequeños, porque nosotros, yo difiero un poco de lo que estás diciendo en referencia a los tratados de libre comercio. Por cierto, que yo fui de los pocos no mexicanos cuando se estaba hablando de NAFTA. Participé en las reuniones, fuimos dos nicaragüenses, estábamos allá y apoyamos. Pero el fracaso de parte de eso, que funciona por muchas cosas, es la intervención que se hizo o la falta de preparación para protección de los empleados afuera. Porque también están diciendo, si cortan todo esto y lo van a hacer, van a hacerlo en los Estados Unidos. O sea, como decía, no hay Transpacífica, el tratado allá se quita CAFTA, se quita NAFTA. Entonces, todas esas llamadas, compañías que fueron, que han invertido y que van a volver a ponerlo allá, lo que van a hacer es fracasar. Porque cuando tienes las uniones entre medio, entonces lo que se va a hacer, ya estás hablando del costo mínimo, del costo máximo, estás metiéndote otro rollo. Pero es la migración el tema que más... Pero el punto más principal que tenemos nosotros preocupados es la migración, porque eso es parte de lo que hace la economía de los Estados Unidos. Si no resolvemos la reforma migratoria, lo que estás haciendo es afectando. Si vos ves California, que es uno de los más grandes contextos en lo que es agricultura, para nosotros es muy importante el hecho de la reforma migratoria, no solamente por los indocumentados, sino que simplemente por la mano de obra que hay. Los trabajos que se necesitan hacer no son trabajos en lo que el típico norteamericano va a agarrar, ni el blanco ni el moreno van a agarrar de esos trabajos. Entonces, si no hay reforma migratoria, esto va a seguir contribuyendo para el detrimento de la economía de los Estados Unidos. La administración Obama en su última etapa ha mostrado cierto interés hacia Centroamérica. Lanzó la llamada Alianza para el Progreso, que beneficia principalmente al Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Qué podría pasar con este proyecto ahora que el presidente sale? ¿Se acabaría en lo que quedó firmado o podría ampliarse y podría mantenerse ese interés hacia Centroamérica? Probablemente se mantenga, porque esto está vinculado con las políticas de migración y situaciones que han probado, que han generado flujos de migrantes, mujeres, de niños, hacia el norte. Bueno, en nuestro caso es hacia el sur, hacia Costa Rica, y Costa Rica no sirve de colchón. Pero es casi ya un tema de política interna en los Estados Unidos, porque lo vinculan al terrorismo, al control de fronteras y toda esta agenda de Trump. Entonces, de manera que Centroamérica continuará siendo un punto de enfoque precisamente a partir de las temáticas sociales y de la necesidad de controlar las fluteras. Ya con el resto de Centroamérica, pues los Estados Unidos básicamente tienen sus intereses asegurados con el gobierno actual, a pesar de la retórica. Pero lo que pesa es no el Departamento de Estado en ese sentido, sino el Pentágono y el asunto de las drogas. Y ahí el gobierno se ha entendido con los Estados Unidos. Y el discurso entonces se vuelve tolerable. Ya prácticamente no nos queda tiempo, pero para terminar, sus pronósticos personales. Donald Trump o Hillary Clinton en noviembre. Clinton. Hillary Clinton. Carlos, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche. Hasta entonces. Gracias.